Las cosas en IGESA en el aspecto de asistencia sanitaria por parte de todos los profesionales han funcionado muy bien. El hospital es capaz de, vamos a decir, tragarse una gran cantidad de pacientes y de atenciones con mucho esfuerzo, por supuesto, pero es capaz de hacerlo y de hacerlo bien. Aunque no suponga un problema, Julián Domínguez destaca que hay que valorar el esfuerzo de los sanitarios y más cuando no existen recursos predeterminados para atender a esta población. El IGESA no recibe presupuestos ni recibe inicialmente para su planificación y la asistencia presupuestos de ese tipo. Es verdad que por los fondos FEDER se van a ir habilitando presupuestos, pero bueno, de entrada hay que atender a todo el mundo con lo que se tiene. Con respecto a los test de antígenos, Domínguez señala que se realizan siempre que esté indicado. Si es una persona que no viene por otro tema y tampoco se sabe que sea un inmigrante o una persona que no tenga seguridad social o tiene ya una historia clínica, hay que irse al caso. No, no está indicado el hacer una cosa de estas, salvo que tengamos datos específicos de que es una persona que ha venido desde otro país, punto uno, porque también aquí hay personas que viven en Ceuta y de vez en cuando aparece alguna que está hace muchísimo tiempo y no está legalmente tampoco.